¡Qué avispado por mi parte! ¡Despierta! ¡Maravíllate! Pásate al camino más verde. La naturaleza no siempre es amable. Cuando un árbol te golpee, escúchalo. Si siembras el mal, ya sabes qué cosecharás. Tú me has obligado. Créeme, esto es por ti. No pasa nada. Al Gromp también le cuesta aprender. Así se debe de sentir el escorpión. Así escorpia un escorpión. ¡Hala! Yo también puedo ser afilado. Una lección natural. Algunos necesitan un empujoncito para florecer. Deja que te ayude a crecer. Nunca nadie se lo espera. Aquí solo estamos nosotros. Los camaleones estarían orgullosos. Han sido las plantas. ¿Quién ha sido? He sido yo. Ataque sorpresa. La naturaleza ataca por sorpresa. ¿De dónde ha venido eso? ¿De dónde ha venido eso? Sorprendente cual sorpresa. Toma. 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 Tranquilo, Ancestro Ígneo. No comiences peleas, Ancestro Ígneo. Tienes buena cara, Ancestro Ígneo. Ya me conoces, Ancestro Ígneo. Sé valiente como las amispas. Deja que te ayude a crecer. Un regalo del bosque. Un regalo para quienes lo necesitan. Quien comparte se lleva la mejor parte, dice el escarabajo. Quédate con el oro. A mí no me hace falta. Anda, un cachivache humano. Gracias. ¿Puedo pagarte en oxígeno? Oh, qué botas más bonitas. ¿Dónde se ponen? Espero que sean un poco elásticas. Son mucho mejores que mis mocasines. Siempre hay que dejar algo a cambio de lo que se toma. Antes de recibir, uno debe aprender a dar. La naturaleza da mucho más de lo que pide a cambio. Usaré bien tu esencia. ¡Rápido, ponte a salvo! ¡Recuerdos del tío Iber! Te ofrezco mi regalo. Estamos conectados. Soy tu amigo. Concédeme tu espíritu. Nuestros espíritus se unen. Siento que hay malicia cerca. No os quedéis por aquí. Sí, somos uno. Que la primavera sea contigo. Está llena de cazadores. Se acerca el peligro. Oh, hola. Oh, hola. Arbol va! Arbol va! Arbol va! Arbol va! Arbol va! Arbol va! Vive cada día como si fuera el primero. ¡Qué bien sienta hoy la luz del sol! ¡Es genial salir a estrechar los tallos! ¡Qué día tan encantador! ¡A las grosellas les encantaría! Gracias, Lord Gromp. Mejor vuelve al charco, Gromp. ¡Escóndete, Gromp! Luego te busco. Ve en paz, amigo. Ya me conoces, Gromp. Gromp, croc, croc. Ahora no puedo echarte una carrera de saltos, Gromp. ¡Buenos días, Gromp! Desde la hoja adecuada, la lombriz puede vencer al halcón. ¿Qué pasa, tronco? Disfruta de este momento. ¿Y este? ¡Oh! ¿Y este? ¡Oh! ¡Y este otro! Toma, una manzana de Iber. No quieras saber cómo las hago. Mmm, aromático con rebusto ajenjo. Gracias, Crack. Ponte a salvo, Crack. Vuelve con tu esposa. Vive y escribe el final de tu historia. Ya me conoces, Crack. ¿Puedo acercarme, Crack? Hay peligro cerca, Crack. Cracks, venid que os hago un mimito. Hola, Crack. ¿Qué se cuenta tu esposa? La vida es un curioso milagro. Nunca le confíes secretos a una mariposa. Cuando nadie mira, las margaritas salen en estampida. Los árboles se hacen cosquillas entre ellos con las ramas. Ríe como una hiena y no te faltarán los amigos. Corre como un caracol y nunca te torcerás un tobillo. ¡Oh, mira! Una nubecita feliz. Con cada giro extraño que da la vida, cobra más sentido. Cada río encuentra su propio camino hacia el océano. Un nuevo día revelador. Debería ir a nadar más tarde. Algún día echaré raíces en un lugar y estaré en todos. Todo está conectado del modo más extraño. Me encanta sentir el tacto acolchado de la hierba. Los matorrales son muy de mi agrado. Avanzo con cuidado para no herir a los dientes de león. Las orugas deberían hacerse amigas de las mariquitas. La única magia que necesito proviene del sol y la lluvia. Cultivo mi propia comida. Los animales ofrecen más que carne y pieles cálidas. ¡Sólo sigo al sol! Bueno, a veces al río. Y una vez a un escorpión. Me pregunto qué aventura nos depara el día de hoy. ¿Dónde habré dejado mis raíces? Quienes deambulan no están perdidos del todo. En la naturaleza nunca me pierdo. Pero en una conversación a veces sí. Me apetece poner los pies en remojo. No hay mejor olor que el de la vegetación. Las patatas nos observan. Es reconfortante saber que no estamos solos. Me pregunto qué están tramando los patos. La vidacidad de las setas nunca deja de sorprenderme. Gracias por ayudar a las comadrejas el otro día, Ancestro e Ígneo. El Ancestro e Ígneo cuenta los mejores chistes. ¿Te acuerdas de lo que pasó en Kumungu? Sigo pensando que fue tu culpa. ¿Por qué los dragones y las bestias del vacío no son más amigables? Los dragones y las bestias del vacío no tienen remedio. Creo que a los dragones no les caigo bien. Ya ves tú. Esta criatura no es de este mundo. Los Grompulus Kevin Ribiton de Ciudad Croac. Estoy a su servicio. Gromp. Un paradigma entre los ránidos. Cracks. Sois una roca entre piedrecitas. Me encantó vuestra última historia, Cracks. Pero hay que arreglar el tercer acto. Pocos comprenden la nobleza de espíritu de los Cracks. ¿Cuándo fue la última vez que os afilaron el pico? ¿Habéis oído cantar al picuchillo carmesí? Ha estado practicando. Pobrecito. ¿Quién te ha torcido la antena? ¿Dónde habrá buenos cangrejos de río? Avísame si encuentras. Sé que aún te debo algunas almejas, Scurri. Tranqui. Te las consigo. No te preocupes, Celeste. El musgo da personalidad. ¿En serio, Celeste? Tú y Mangarita haríais buena pareja. Ah, ¿cómo están los pequeños, Celeste? Ahora no, lobos. No es momento de jugar a busca el palo. Los lobos odian la soledad. Incluso los solitarios. Te dije que deberías revisarte la segunda cabeza, lobito. De vez en cuando conviene correr junto a una manada de lobos. ¿De dónde sacáis tanto oro los picuchillos? Rápido, alzad el vuelo. ¡Llega el peligro! Atesoraré esta esencia. Hola, amigos picuchillos. Parece que os va bien. Ya me conocéis, picuchillos. Tranquilos, picuchillos. Tomad comida para pájaros. Ah, aquel cuerpo ya estaba muy viejo. Morir no está tan mal, menos por lo de morir. La vida es un río que se vuelve océano. Este nuevo cuerpo está un poco entumecido. ¡Gracias, Scurri! ¡Rápido, Scurri, huye! Scurri, tú vigila a esta bestia extradimensional por mí, ¿vale? Scurri, vigílame el río. Nada escapa a la percepción de un cangrejo escurridizo. Ya me conoces, Scurri. No tardaré en volver, Scurri. Tranquilo, Scurri. Scurri, tan listo y tan educado. Gracias, Celeste. Vienen a por tu esencia. ¡Corre! ¡Acepto tus poderes con gratitud! Siempre serás mi grandullón azul. Ya me conoces, Celeste. Calma, Celeste. Celeste, tan imponente como siempre. Eres igualito que mi amiga Margarita. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Florece! ¡Florece! ¡Brota! ¡Brota! ¡Florece! ¡Florece! El bosque nos protege. Úsalo bien. ¡Sorpresa de la madre naturaleza! La protección sea contigo. Un regalo del bosque. ¡Estoy hecho de buena madera! ¡A veces me concedo algún capricho! ¡Que el amor por la vida arraigue en tu corazón! ¡Que el sol caliente tus días! Toda vida es valiosa. Toda vida es valiosa. Sí, incluso la tuya. ¡Da gracias por la brisa y por la hierba bajo tus pies! ¡Que tengas un día inusual! Soy muy ecologista. Debes saberlo. La vida es mucho más hermosa que la muerte. Por fin, alguien que entiende a la naturaleza como yo. ¡Hombre montaña! ¡Soy yo el hombre árbol! ¿Irás al festival del árbol este año? ¡Yo me disfrazaré de sauce! ¿Eres un... escarabajo? ¡Gracias! ¡Pasa buen día! ¡Oh! ¡Qué frase tan ingeniosa! ¡Qué buena! ¡No hacen falta tantas espinas! ¡Margarita! ¡Cuidado! ¡Margarita me tiene sobreprotegido! Esta es mi amiga Margarita. Creo que has gustado a Margarita. ¡Choca esos cinco Margarita! ¡Margarita! ¡Choca esos cinco! ¡Choca esos cinco Margarita! ¡Choca esos cinco Margarita! ¡Margarita! ¡Chócala Margarita! ¡Margarita! ¡Acaba con la pelea! ¡Ten cuidado! ¡Margarita no sabe lo fuerte que es! ¡No me seas comadreja Margarita! ¡Odia las comadrejas! ¡Cuidado Margarita en estampida! ¡Margarita sea amable! ¡A Margarita le encantan los abrazos! ¡Adiós Margarita! ¡Adiós Margarita! ¡Hasta luego Margarita! ¡Gracias por jugar con nosotros Margarita! ¡Luego nos vemos Margarita! ¡La naturaleza observa! ¡Observa! ¡Qué descubriré! ¡Siempre alerta por si aparecen nuevos amigos! ¡Avísame si alguien te hace algo! ¡Ser cuidadosamente descuidado no hace daño! ¡Oh! ¡Un bichito escondido! ¡Cuando el arco iris se ve! ¡Ha llovido o va a llover! ¡Ahora los veré cuando me vean! ¡Gracias amigos lobos! ¡Hay cazadores no muy lejos! ¡Poneos a salvo! ¡Jugaremos más tarde! ¡Me conocéis lobos! ¡No os queréis mucho rato lobos! ¡Calma lobos! ¡Avíame! ¡Avíame! ¡Haz!